que tal amigos de youtube bienvenidos a este nuevo vídeo de la sección gamer ya sé ya sé ya muchos meses que dejé botado esta sección pero bueno porque en este momento estamos jugando el famosísimo juego llamado free fire no sé por qué la mayoría de las personas lo llaman free free y si no saben traducir inglés se dice free fire en este momento voy cayendo en un lugar donde no nadie donde hay fuera de villanitos ahora esto por te voy a jugar en solitario para compartir con ustedes en youtube siempre y cuando los villanitos no me pillen por sorpresa tengo un machete tengo la pistola en el uno aquí tenemos que equiparlos todo para convertir en una arma poderosa o pero mira mira la distancia focal de esta arma de estar 1 1 1 1 al tiro instantáneo y en qué momento vino ese villano ya qué arma tiene mira chaleco antibalas tiene una acá esta arma me gusta el mh1 no sé cuantito a ver no 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 el casco ya 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 escogí el casco nivel 2 yo no quería el 1 el 1 es muy chaya me voy a ir a ese pueblito que está cerca del sector de pic o dónde viene eso de dónde está dónde está el vehículo un constitucional 4 enemigos y constitucional hay uno corre 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 go 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 miércala esto se puso brígido le estoy disparando la chute un poquito un poquito precisión precisión constitucional no lo alcancé aquí lo el campero lo estaba esperando ahí lo estaba esperando ahí está mira ahí está el villanito vamos con ráfaca con ráfaca 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 listo 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 ahora a correr y evacuar uy voy a correr porque estoy en la zona de peligro atentos porque la zona de peligro que hay que cuando explota muere instantáneamente o bueno encontré una granada con eso la explosión vino de tan cerca casi me mata vamos a usar este que es de tema de metal y de eso se transforma en chaleco antibalas nivel 4 lo más top de todas las protecciones que existen free fire sofre frity ahí hay uno muere te muere te muere y por dos viene por dos por dos por dos por dos paparap 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 hay uno vamos que se mueve chicos quedan 10 personas y el segundo villanito debe estar en el ¿de dónde? ¿de dónde vino eso? 20 minutos después eh a ver no sé si voy a caerme la voy a caerme la coctama no aquí hay villanitos aquí aquí mira aquí está bien aquí está bien aquí está bien vamos a este sector que se llama catiluisiva oh no dos villanitos no 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 me desvío me desvío a este lado a esta fábrica gigante que está ahí me desvío oh oh villanito frente mío ya la mp5 está listo ¿dónde fuiste? ahí está ahí está mira ahí se fue recién ahí se fue ahí se fue recién ahí está se fue uy se fue desde la casa se fue a cualquier rato me va a ganarme aquí porque estoy seguro que va a empezar a disparar ahí está mira no hay dos hay dos villanitos y está empezando a disparar ya está comenzando la balacera oh esto como si fuera una una competencia de paintball mira puso yo escuché puso una trampa ahí atención mira que hay otro villanito mira este se laggeó maldita sea que eres sin munición lleva el chanfle y ahora qué oh no qué hago no importa yolo me voy ay apúrate corre corre oh alcancé alcancé a salir de ahí yolo ya miércale 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 y sigue disparando me está persiguiendo ya voy abajo abajito voy a esa casa estoy seguro que aquí puede haber más más municiones ya ahora sí vamos buscando buscando armas ya pero a ver aquí hay una a ver aquí hay una qué es esa la ump esto me lo reemplazo con un pamas bien bien oh oh vehículo a la vista ahí está ay este está ocultado en un arbusto en serio jajajaja y va a estar por ahí el villanito oh oh eh headshot vamos come on man mira cuántas municiones la han perdido oh 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 alerta de vehículos oh una moto y una tipa en este caso aquí está headshot 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 vamos para el otro lado ahí está bien excelente tiro qué arma tiene mirala oh 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 parece que con esta altura voy a tener más precisión para ganar creo porque en ganar no estoy seguro porque ya hay muchas personas que ya tienen pensamiento de campero hay un vehículo adentro este este vehículo dice que es buena porque eso no te ayuda también a irte en el agua o sea éste se transforma a un bote oye pero este vehículo avanza lento qué onda ouch 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 jajajaja mejor me voy a bajar mejor me voy a bajar porque no va a parar el villanito y va a estar ahí uff bien vamos vamos que se puede chicos mira mira que encontré aquí mira lo que me encontré mi arma favorita un scar jajajaja oh no y quedan nueve personas y todavía no todavía no se matan pero qué onda la gente elemento en mi gas tan hacker ya atentos voy a tener que ser sistema uuuhuuhuuuhuuhuuu aquí hay un villanito mira lo noto claramente el radar hay dos hay dos hay dos hay dos hay dos personas disparan mira creo que estoy en el top 10 aunque pierdo igual vale mucho la pena hacer este vídeo aunque gano por las buenas o por las malas uy 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 llegué está al límite ¡Oh, casi! Mirá, ahí está el enemigo, mirá Me agacho, me agacho ¡No, agáchate, agáchate! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Es difícil La mensa balacera que se está produciendo ¡Y quedan tres personas! Voy bajando porque ya estamos encogiendo más la zona de peligro ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Ahí! ¡Abajo, gánate abajo! ¡Gánate abajo! ¡Viene abajito! ¡Oh, oh! Ahí está disparando, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está el villanito, ahí está el villanito Ahí está ¡No! ¡Uy, lo disparé! ¡Mira atrás tuyo! ¡Oh! ¡Ni te diste cuenta! ¡Está atrás tuyo el otro! No te la puedo creer Estaba tan... Pero tan... Pero tan cerca ¡Muerete, maldito zancudo! Así que, bueno, chicos Ahí está entonces este video gameplay llamado Free Fire Esperemos que les haya gustado este nuevo video de la sección Gamers Aquí en NBC Televisión Chile Like si te gustó este video Y suscríbanse a mi canal de YouTube Me voy triste Pero con la cabeza en alto ¡Chau, chau!